Tú levantas bandera sobre mi vida Tu bandera se elevó sobre mi vida Tu bandera detuvo las corrientes que me ahogaban Y tu bandera fue mi escudo en la tormenta Me cubriste con tu amor, me liberaste del temor Sellado con tu espíritu estoy Elezas tu bandera, peleas por tus hijos Aunque como un río venga, yo estaré confiado Morando bajo tu sombra Levantas mi cabeza, todo yugo Tú quebrantas, me rodeas con tu gloria Puedo hacer la victoria, cobrando mi espíritu Tu bandera se elevó sobre mi vida Tu bandera detuvo las corrientes que me ahogaban Y tu bandera fue mi escudo en la tormenta Me cubriste con tu amor, me liberaste del temor Sellado con tu espíritu estoy Elezas tu bandera, peleas por tus hijos Aunque como un río venga, yo estaré confiado Morando bajo tu sombra Levantas mi cabeza, todo yugo Tú quebrantas, me rodeas con tu gloria Puedo hacer la victoria, cobrando mi espíritu Nadie levanta su mano en señal de victoria Elezas tu bandera, peleas por tus hijos Elezas tu bandera, peleas por tus hijos Aunque como un río venga, yo estaré confiado Morando bajo tu sombra Levanta su mano en señal de victoria Levantas mi cabeza, todo yugo Tú quebrantas, me rodeas con tu gloria Puedo hacer la victoria Obrando mi espíritu Ese es nuestro Dios Iglesia es nuestro Dios Él eleva bandera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!